Hola amigos y amigas de KL, damos la bienvenida al canal Saludos a todos los que miren este video, estamos a 12 de agosto en vivo y en directo para entregar las noticias Noticias importantes, vuelve a moverse nuestro planeta, bastante fuerte Queremos informarles acerca de toda la actividad sísmica, hubo un sismo importante en California, también un terremoto en Siria Esos son los principales, además vamos a dar el reporte sísmico general También queremos informarles acerca de meteoritos que han estado cayendo en distintos lugares del mundo Así que atentos porque estos sismos han dejado personas heridas Vamos a contarte los detalles de esto Y por supuesto vamos a ir comentando lo que está pasando con este mega terremoto que había anunciado Japón Han salido varias discusiones por ahí por parte de geólogos que han hablado de este tema Así que atentos con la información que vamos a detallar en este día Estamos en vivo y en directo en Chile, son las 20 con 50 minutos Para contarte los detalles de lo que está pasando Así que un saludo general a todos nuestros amigos que se vienen incorporando Y atentos con el reporte sísmico que vamos a entregar en este día de hoy Vamos a comenzar con la actividad sísmica, como les decíamos Se han estado moviendo varios sectores, en esta oportunidad se movió Siria Ahí ustedes ven la gente muy asustada, salió a las calles, se causó Todo esto provocó un gran alboroto por parte de las personas que arrancó en masa Si inicialmente se informó este sismo en Siria como un 5.5 Luego quedó, la información se modificó y USG se lo ha dejado como un 5.0 Se acudió Siria, también se sintió en Jordania este lunes por la noche ya en esos lugares Y fue sentido por los residentes de esos países, también del Líbano Según ha informado el Centro Alemán de Investigaciones Geoscientíficas El terremoto se sintió en todo Siria, por eso la gente estuvo muy asustada Y salieron todos corriendo Sí, mucha gente salió corriendo como se observa en las imágenes De hecho hay alrededor de 25 personas lesionadas de acuerdo a los informes que se tienen hasta el momento Algunos con heridas leves, otros moderadas Sí, lamentablemente todo este tumulto, que la gente se asusta con los terremotos Que ya habían vivido uno muy grande, que dejó muchos daños Por eso Siria está muy dañado por el terremoto del año pasado Que se percibió también en Turquía Entonces la gente salió corriendo, muy asustada Y esto provocó que muchos quedaran heridos Por eso siempre pedimos tranquilidad cuando hay terremotos Pero en el caso de acá, que las paredes son muy inestables para muchos sectores La gente se asustó mucho, entró en pánico Y esto provocó que hasta este minuto hay un recuento de 25 personas heridas Hasta este minuto, ya que es un sismo reciente Es noticia en desarrollo hasta este minuto Sí, este sismo ocurrió hace unas 2 o 3 horas atrás aproximadamente Como les comentábamos, las personas que están heridas Algunos tienen hematomas, otros fracturados Producto de la estampida Salieron corriendo ellos Hubo una salida de gente hacia las calles muy desorganizada Y eso provocó las heridas de estas personas También hay algunos que resultaron heridos Producto del pánico Y la presión psicológica que les provocó este sismo Así es, según la agencia árabe de noticias de Siria En este caso afirma que el epicentro de este terremoto Se produjo cerca de la ciudad de Hama En donde ha ocurrido este fuerte movimiento Sentido en gran parte del país Realmente la gente estuvo muy asustada La organización, la defensa civil de Siria Está recorriendo las áreas Y como es de noche aún No se sabe muy bien qué ha pasado Sí se sabe de algunas infraestructuras dañadas Sí, como observamos en las imágenes Hay algunos edificios agritados También hay informaciones que señalan Que la gente que salió a las calles Corriendo vio derrumbarse balcones De algunas infraestructuras Así es Aquí estamos con ustedes contándoles un poco en detalle De la actividad sísmica general que se ha dado En varios sectores Y no solo Siria Se movió también en California La gente sintió Los remesones Por un sismo de 4.4 Según han ido reportando Y dejó leves daños en todo caso En California también El sismo que se registró allí Ha habido preocupación por lo mismo Porque en esta zona De California Que se pudo observar el movimiento Se ve que hay daños en algunas áreas Sí, este terremoto En Los Ángeles California Este lunes 12 de agosto Magnitud O sea, 4.4 Sí, esto es en Estados Unidos Son las cámaras que registran el movimiento Percibido entonces Por muchas personas Sí, este sismo tuvo su bicentro Cerca del Highland Park Ahí está entonces El registro de este movimiento Hay preocupación Por lo que está ocurriendo en California Porque hay mucha actividad sísmica Este sismo se da en una zona De algunas fallas Que no están siendo tan estudiadas Por lo mismo hay preocupación Latente De lo que pueda ocurrir En estas áreas de California Acá vemos Que los movimientos Se pueden observar en algunas zonas Algunos objetos cayeron al piso Es lo que se está informando A través de los medios Sí, debido a esta preocupación General que hay en California Ya que ha habido Bastante actividad sísmica Durante estos últimos días El departamento de bomberos De Los Ángeles Se puso Por decirlo de alguna manera En modo terremoto Inmediatamente después de este sismo Desplegaron equipos Para evaluar posibles daños En infraestructura crítica De la ciudad Ahí caen los objetos Como ustedes ven en pantalla A pesar de que es un sismo suave Igual preocupa a la gente Por la cantidad de movimientos Que se están registrando Ahí en California Sobre todo en San Diego En Los Ángeles Como es el caso De este movimiento Ahí lo vemos en las zonas Que se están generando Los mapas que recorren Ya las redes sociales Sí, la portavoz Del departamento Informó que por el momento No se han presentado Daños graves Ni heridos Y en cuanto a la percepción Del temblor En Los Ángeles Y en varias regiones Del sur de California Informaron Haber sentido Este sismo Hay reportes Desde Backerfield Hasta San Diego Y algunos vecinos También reportaron Grietas menores Y caída De objetos Ciertos Es uno de los daños Que estamos viendo En pantalla En este minuto De uno de los edificios Que ustedes ven ahí En ese sector Está cayendo agua Hay un problema Ahí de tubería Se rompió Producto del movimiento Un daño menor En todo caso Pero Ahí está registrado Es lo que está pasando En este minuto Así que la preocupación Es latente Con este 4-4 También que se registra En California Simnicidad constante Que se está generando En el planeta Como decíamos En Siria Repito para la gente Que viene llegando 25 personas Hasta este minuto Heridas Por un terremoto Que se genera En el sector De 5.0 Se habló de un 5-5 Preliminar Lo bajaron a 5 Hay daños En el lugar Y personas heridas Y luego El de California También que se percibió Y ya vamos a revisar Las otras áreas Que están con la actividad Sísmica Con los mapas Para que ustedes Estén al tanto Vamos a ir revisando Todo esto Pero primero Queremos contarte Un poquito en detalle Lo que está pasando Con la caída Con la caída De objetos Justamente ahí Japón Se iluminan Los cielos De Japón Aparte del anuncio Del mega terremoto Que tiene en Japón Se iluminaron Los cielos En este minuto En este momento Y miren Un destello Bastante grande Sí Una bola de fuego Muy brillante Que iluminó El cielo nocturno En la ciudad de Makurasaki Japón Sí También en Chile Como ustedes ven ahí Se vieron dos objetos Tanto en Chile Como en Japón Se iluminaron los cielos En Santiago, Chile Y en Japón Sí En Santiago Ahí ustedes ven entonces Los registros Que se tienen De estos objetos Que han ido ahí Cayendo Estamos compartiendo Con ustedes En directo Las noticias De lo que está pasando Con la iluminación Del cielo nocturno En Japón Las autoridades locales No reportaron daños Ni supieron Donde cayó El objeto En la cámara De vigilancia De Kagoshima En Japón Tomó entonces O capturó Este momento En el cual Los cielos Se pueden ver Iluminados En las áreas De Japón El cielo Se volvió Prácticamente De día Fue una bola De luz Muy brillante No se sabe Si fue un meteorito O provocado Por otro tipo De objeto Es la duda Que queda Hasta este minuto Porque no se ha entregado Mayor información Respecto a lo que Fue Esa noche Con este objeto Que se iluminaron En los cielos Lo mismo con el de Chile Si el de Chile Fue muy temprano A las 6 con 17 minutos De la mañana En Santiago de Chile Se iluminó El cielo Se pudo observar Una llamativa Bola de fuego Que dejó Una estela En la atmósfera Causó impacto Para las personas Que pudieron Observar Esta estela De luz En el cielo En Santiago de Chile Así es K.L. Todo raro Dice acá Mariana Pasa Fume Hace tiempo Que no estaba Mariana Con nosotros En el chat En vivo Tiembla Japón Tiembla Chile Dice Alberto Sota Impresionante Estas imágenes Que han sido captadas En todo caso Vamos a revisar Los mapas Para que ustedes vean La actividad sísmica Que se está desarrollando En este minuto En varios puntos Y también nos comentan Que hubo Un accidente En un avión En Bogotá Estoy leyendo aquí En el chat En vivo De nuevo El día de ayer Tocamos ese tema De la caída de aviones Vean el video Si no lo vieron Porque estuvimos comentando De la coincidencia De tantos aviones Que están cayendo Claro Aquí dice Sí Efectivamente Dice aquí En las noticias avionetas Que sobrevolaba El municipio De Chía Cayó Inesperadamente Esto en Colombia Me parece Vamos con El reporte Sísmico Tenemos Inmicidad En las zonas De Chile Frente a las costas Del país Del sur Valparaíso Como ustedes ven Se ha movido Recientemente No sé si la gente Lo percibió El movimiento Fueron suaves Los movimientos En las zonas De Valparaíso Pero se está registrando Hasta este día Atacama 3.7 También Las zonas De Argentina Catamarca 4.7 4.7 Y 3.4 En Argentina Las zonas De Catamarca También vemos Un cúmulo energético Importante En las zonas De Salta Como le habíamos Dicho Iba a empezar A llegar Mucha energía A estos sectores Y es lo que se está Generando Sobre todas las zonas Que les nombramos Tanto Chile Argentina Ecuador Perú Vemos que comienza A llegar esta energía A 4.0 En la zona central De Perú 4.0 Y 4.7 Ahí tenemos Los registros De estos movimientos Y un 4.2 También en Chile Más lejano En las zonas Costeras En el océano Pacífico Sur 5.4 Mucho movimiento En las zonas Del Caribe Haití 3.4 República Dominicana 3.2 3.0 Zonas De lo que es Isla Virgen También con movimiento Puerto Rico Área de Centro América Costa Rica 4.2 3.3 3.1 Zonas De Nicaragua En la costa De Nicaragua Tenemos algunos Sismos menores 2.7 Y 2.9 Sismos muy pequeños Se sigue moviendo A las zonas De alta mar En México Oaxaca Chiapas Bastante movimiento En Veracruz 4.0 Ahí tenemos Los registros 3.5 Zonas de Oaxaca Se sigue moviendo Hacia la zona De la brecha De Guerrero Michoacán Areas de Puebla 3.8 Donde está el volcán Popocatépetl En México Así que atentos ahí Empieza a moverse Las zonas de Puebla Luego El volcán Empieza a entrar En actividad Estamos vigilante Con la actividad Sísmica Zonas de Japón Sigue moviéndose Japón Que sigue con Esa alerta alta Y ahí vemos La actividad En lo que es Indonesia Filipinas En general Debemos estar Muy alertas A lo que ocurre En esos sectores También se sigue Moviendo las zonas De lo que es Irlas Canarias Estrecho de Gibraltar En España Francia Algunos pequeños Movimientos Imperceptibles Sur de Italia Turquía Ahí tenemos El movimiento En Siria Y sus réplicas 25 heridos Por el 5.1 Según el servicio Sismológico Mediterráneo Europeo 3.9 En Siria Y 4.5 Las réplicas Que han dejado Algunos daños En el sector Vamos con el mapa Sísmico Del USGS Ahí tenemos La actividad De lo que es El 4.4 Highland Park En lo que es Estados Unidos California A 11 kilómetros De profundidad Y varios sismos Están ahí Dándose a entender Que tenemos Mucho movimiento En el área De California Como ustedes Observan En este minuto Así que Mantenerse Vigilantes Con estos sismos Tanto en Alaska Vemos un cúmulo energético Importante También las zonas De Washington Sismos muy pequeños Y es lo que estamos Observando acá En pantalla Con lo que está ocurriendo Con estos movimientos En general La gente está también Preocupada Por estos temas Que han anunciado De lo que es Japón Que han hablado Bastante De los De lo que en este caso El mega terremoto De la advertencia De la advertencia De la mega terremoto Que efectuaron Desde Japón Efectivamente Porque fíjense Que Hay gente Que Bueno Varios sismólogos Han salido a hablar Entre ellos Marcelo Lagos Sismólogos también De la Universidad Del Desarrollo En Chile A aclarar un poco El tema Porque dicen Que tal vez La gente Lo toma mal En el sentido De que no entendieron La información Era lo que decían ellos Porque creen que La gente creen Que Japón Está prediciendo Un sismo Y no es predecir Sino que está Advirtiendo Que es bien diferente Advertir Que puede haber Una posibilidad De En cambio Una predicción Es cuando alguien Da una magnitud Con un día Con un día Y una hora incluso Si solamente Están advirtiendo Que las probabilidades De que haya Un mega terremoto Es alta En estos momentos Eso es lo que han dicho Por parte de los Expertos en Japón Han estado De todas maneras Dijeron Los sismólogos Que era Era un hecho histórico Esto de que Un país Alerta a la población De que Están vulnerables A un terremoto fuerte Nunca había pasado Algo así Entonces eso Ha llamado también Mucho la atención De la gente Y de la prensa En general Están todos hablando De este tema Del mega terremoto Claro Porque por primera vez Como dice Akane Y pasa esto Entonces Todos están preguntándose Que va a pasar Va a ocurrir Un terremoto realmente El asunto Que ellos Como Japón Dijeron que había Un 75% De posibilidades De generarse Un gran terremoto En la zona Esto porque ellos Han ido aprendiendo De terremotos Anteriores Que tuvieron El comportamiento De los terremotos Anteriores Y que es lo que Había pasado Antes De un mega terremoto Porque en otra oportunidad También tuvieron Algo parecido Como un 7.2 Que fue un precursor De un mega terremoto Que los hizo aprender Que por más que tenían Barra de contención El tsunami Sobrepasó Todo eso Entonces la idea De acá Es que la gente Se prepare Lo tome bien Y estén Atentos Japón es un país Preparado En cuanto a la A la cultura sísmica Tiene mucha cultura sísmica Pero por eso Se dan estas advertencias En cambio En otros países A veces nos asustamos Un poquito más Y tendemos a pensar Que tal vez Viene algo muy grave Incluso he leído gente Que piensa que Es el fin del mundo Y no es nada de eso Sino que solamente Es una advertencia grande Que puede traer consecuencias Porque un mega terremoto En Japón Traería consecuencias A otros países Como Chile Por ejemplo Porque se vendría Un tsunami Para nosotros Se podría venir Un tsunami Así es De hecho Estuvieron entrevistando El día de hoy A Marcelo Lagos En un matinal En un canal de Chile En donde él Comentó también De esto De que El primer ministro Que había sido Un acto político El quedarse En el país Porque era distinto Predecir Que la advertencia En sí Entonces Que había que tomar Aprendizaje Del mega terremoto Del 2011 Y por ello Japón está Con este tipo De advertencia Que del 2019 Cambió todo esto Y empezar A hacer este tipo De advertencia Es dar la luz Amarilla Para que estén En alerta Que estén alerta La población Sobre todo Los más vulnerables Los que están En sectores De peligro Tengan algún Plan De acción Junto a su familia Ya sea Cambiarse De lugar Por estos días De peligro Durante este La amenaza Eso es lo que Buscan Digamos Los japoneses Que la gente Tome sus resguardos Y Tenga todo El plan De acción Ante cualquier Eventualidad Efectivamente Por eso Se estuvo Adelantando Un poco Marcelo Lagos El geógrafo Chileno Hablando de estos Eventos Que de todas formas Había que tomarlo En cuenta Y siempre deberíamos Tener nuestra Mochila de emergencia Además explicó En el programa Que a veces En Chile Si bien se cree Que es un país Muy preparado Címicamente Muchas veces Dan la espalda A este tipo De noticias Y tienden A prácticamente A tratar De suavizar Los temas En vez de Empezar A enseñar Un poco A la gente De que tengan Una mochila De emergencia De que tengan Los lugares Establecidos Para acudir En caso De situaciones Complejas Y más que eso También despejar Las zonas Costeras En donde vive Mucha gente Porque Japón Desde esa época Ha comenzado A dejar Sus zonas Costeras Más libres Donde pueden Llegar tsunamis Muy grandes Entonces Son cosas Que faltaban También En algunas Zonas Como de Chile Por ejemplo Eso se viene Diciendo Hace días De seguro Ellos son Los creadores De dicho evento Dicen Mereida Donde fue El destello De luz En Chile Fue en Santiago Si en Santiago Se observó Fue en la madrugada A las 6 A las 6 Con 6.20 De la mañana Aproximadamente Si muy poca gente Y los que se levantaron A esa hora Los que estaban despertos Si lograron ver Ese destello Yo creo que Hasta gente Se levanta A esa hora Va camino El trabajo Mucho Cuando uno sueña Dicen acá Víctor Manuel Que va a suceder Dice él Estoy leyendo Los comentarios De nuestros amigos De las opiniones Que están entregando Hola estimados Cada día es necesario Escucharlos Para mantenernos Informados Un abrazo Costa Atlántica Argentina Dice Laura Barrientos Si pero uno No sabe Cuanto va a pasar Cuando va a pasar Dice Alberto Si es Eso es El tema Que no No se sabe Cuando va a pasar A eso se refiere De que no se pueden Predecir los terremotos Que no se puede Dar una fecha exacta Pero si se puede Hacer una advertencia Cuando están Ya las condiciones Dadas Y la energía Que está acumulada Y que se yo Todas las Digamos Las condiciones Las condiciones Que se tienen que dar O que Que se pueden estar dando Y que Pueden ser indicadores De que algo puede Venir Si lo que pasa Que en el área de Japón Está la fosa de Nankai Esa fosa que Al parecer Algo ocurrió allí Japón tiene muchos sensores Y bastante estudio Respecto a este tema De los sismos Entonces la fosa de Nankai En ese sector Que es bastante larga Tiene unos 900 kilómetros Más o menos de largo Traería consecuencias graves Si llega a haber Un terremoto ahí Para Japón Por eso fue la advertencia Porque el 7.1 Del día 9 de agosto Que se dio en el lugar Y generó La alerta inmediata De que algo Puede venir ahí Y que deberían Prepararse Por eso se emitió La alerta Por una semana Sin embargo La agencia de Japón La agencia meteorológica Que no solo ve Meteorología Sino que es la encargada De ver Desastres naturales Tsunamis Huracanes Todo es Tifones Se dan tifones Hacia el lado de Japón Entonces Esta advertencia Se emitió Por lo mismo Porque detectaron Que puede haber Algo grave En el lugar Y a pesar de ello De la semana Que dieron Indicaron Que no bajen Los brazos Que se mantengan Alertas De todas maneras Porque la zona Porque la zona Está muy Activa A nuestros amigos Que nos preguntan En Los Ángeles Miren Les mostré recién El mapa Para que se ubiquen Bien Vamos a ver De nuevo El mapa Si Ahí tenemos La zona De Los Ángeles Que percibió El movimiento En la zona De Alhambra Por ejemplo Más o menos Que está allí Ubicado El sector Ahí lo tenemos Highland Park Es el sector Que se da El 4.4 Y luego Viene Acompañado Por varios Sismos En el lugar Percibido Por algunas Personas No hubo Mayores daños Salvo Algunos Pequeñitos Pero es lo que Se está generando O que genera Preocupación Por parte de la gente Ya que se está hablando De tantos terremotos Bikerfield Sigue con la actividad Sísmica constante Luego del Movimiento Del 5.9 Están entrelazados Entre uno y otro Entonces por ahí Entra la preocupación De que las fallas Que están conectadas En el lugar Pueden traer Alguna situación De sismo mayor Por eso hay que estar Alertas Eso es importante De recalcar Para que ustedes Estén ahí pendientes De lo que sucede Por acá se ha movido Chile Las zonas de Quintero Valparaíso Muy movido Las zonas Que ustedes ven acá 3.4 2.6 2.5 Ollagüe El Salvador Socaire Así ha estado Chile También En estos minutos Estamos Y volvemos A la pantalla Con ustedes Para seguir entregándote La información Alberto Gonzala Ahí nos saluda Desde No alcanzá a leer No Francisco Nos saluda Desde Costa Rica Aprovechamos de dar La bienvenida A todas las personas Que nos están Acompañando En este minuto Si como dice Jenny La frontera Entre Chile Y Perú Posible terremoto Anunciado Hace poco En otro canal Dice acá Bueno es que Esas zonas De Chile Del norte Está con movimiento Si hace mucho tiempo Que ahí se espera También un mega terremoto La van Los estudios Que se han hecho En la Universidad De Chile Nosotros Más o menos Hace No se Recuerdo bien Si hace un año Dos años Compartimos Ese estudio Realizado En nuestro canal De YouTube Les comentamos Las zonas Que estaban afectadas De hecho En el mismo Perú Las agencias De Perú Los mismos expertos Del sector Han dicho Que Perú También está Por recibir Un terremoto Muy alto Muy fuerte De los grandes Por eso La preocupación Es latente Porque hay Muchos sectores Que están Con la energía Acumulada Hace mucho tiempo Yo siempre Los estoy viendo Me encanta Escucharlos Desde Santa Catarina En México No se escribe Arcario Estamos compartiendo Estos temas Que a veces Nos preocupan Tanto Porque Últimamente La situación Se ha vuelto Un poco inestable Con este aviso Todos los países Han encendido La alerta Ese es el problema Que mucha gente Encendió las alertas Porque se les Fue como Algo no esperado Que una agencia Oficial Informara De un terremoto Porque muchas veces Hay gente Que dice Que viene Un terremoto Etcétera Pero que lo informaran Desde Japón Y una agencia Que establecida Del país Esto se dio Para hablar En muchos canales De televisión Y a nivel general La gente Se está preguntando Por este Megaterremoto Cómo nos va a afectar Cómo nos puede dañar Cómo nos podría afectar A cada uno De los países Ahí estamos viendo Las imágenes Para los que llegan recién Del meteorito Sí En Japón Ese es en Japón Y también se vio En Chile Ese es el de Chile Que la cámara Lo capta ahí Rápidamente Gracias Los invitamos Para que sigan Participando Con nosotros Ah Los que vienen De los lives De Tik Tok Sí Ahí acá Tiene videos nuevos Así que la pueden Seguir en su canal Ah Sí Subí un video Nuevo hoy Ay No sé si Para que la puedan Ahí seguir También Voy a poner El link Del video Sí Y también Aprovecho de invitar A escuchar Mi canción Dios es amor Que es una canción De alabanza Y la pueden encontrar En Spotify O cualquier Plataforma musical También está acá En lo que es Youtube La buscan Como K.Luis Así me encuentran Como En el mundo De la música La canción Dios es amor K.Luis Ahí lo pueden encontrar Gracias por su información Dicen nuestros amigos Por acá Nosotros agradecemos También que cada uno De ustedes Esté compartiendo Y contando un poco Las cosas que se están Viviendo a nivel General Porque el mundo Está pasando Por situaciones Complejas Como hemos visto El tema de ayer Que tocábamos De los aviones Es bien sorprendente Todo Por ahí les dejo El link de la canción Para los que la quieran Escuchar en Spotify Ahí dejé el link El último video De mi Nuevo canal Algunos ya me están Siguiendo Pero quizás Ahora en este En este live Hay otras personas Así que Los invito A que me puedan Seguir en ese canal No tiene nada que ver Con los desastres naturales ¿Cómo se llama el canal? Para que la gente sepa También Se llama Estoicismo psicológico Estoicismo psicológico Así le puse Así es Así que Vayan ustedes Siguiendo ahí A Acane Muy hermosa Alabanza Luis dice María Ayala A ver si lo podemos Fijar el comentario De Acane Para que la sigan Ya se arrancó El comentario Ahí lo fijé Ya lo fijé Ahí está Si no lo iba a pegar De nuevo Si Ahí lo cansa Fijar Si Incluís También tiene la música Para dormir Como dice Leticia Así hemos Bueno Muchas canciones Esas no tienen letras Son melodías Solamente Que sirven para Dormir Y también hay sonidos Que hay algunas Que traen sonidos Binaurales Así es Dios les bendiga Dice Héctor Si Hola chicos Los veo desde Neuquén Nos escribió María Adriana Larcón Hay gente De muchos lugares Están Acompañándonos Acá esta gran familia Que se reúne Día a día Para saber un poco Lo que está pasando A nivel mundial Nosotros estamos Llevándole a ustedes Todas las noticias Estudia filosofía Preguntan por acá No sé si a ti Estudia filosofía No yo soy psicóloga Como eres Acane dijo Karen No sé A veces la gente Ah no sé A lo mejor le preguntó Alguien del chat A veces a mí me dicen Karen Por error Mucha gente cree Que me llamo Karen Pero no sé Si me estará preguntando A mí ¿Cómo se llama La canción? Bueno la acabo De pegar por ahí También Dios es amor Se llama La canción Luis tiene que Buscar así Voy a escribirlo Aquí para que Me busquen Así de esa forma Así como dice ahí Luis Así me van a encontrar Y ponen Dios es amor Luis Y le va a aparecer La canción Estamos entregándoles Noticias De lo que está pasando A nivel mundial Con la aparición De estos Objetos en el cielo Y también con lo que está sucediendo Con la actividad sísmica Que no lo están pasando bien ahí En Siria Donde hay 25 heridos Hasta este minuto Yo lo sigo desde que comenzaron Con las noticias Y hasta ahora lo han hecho Muy bien Y Simba también Dice Sergio Si fue a ti Acá necesitas Me equivoqué Dice tita Ah si Ya fue a mi Si no Yo soy psicóloga Acá necesito Psicóloga Así que ahí la pueden seguir También en su canal De estoicismo Que tiene Que dejamos en el link Fijado Si Jenny El día de ayer Ve el video Hicimos Todos esos comentarios De De lo del avión Y los aviones Que están cayendo El día de ayer Estuvimos Compartiendo un video Especial Respecto a ello También Así que véanlo Ahí estuvimos Haciendo En si un poco Lo que estaba pasando Ya me suscribí A tu canal acá Dice Mariana Excelente Tengo nuevos suscriptores De un canal nuevo Entonces Es muy linda tu canción Ya la escuché Dice Xiomara Gracias Xiomara Si se invita El gato pelirrojo Ahí está durmiendo Ha dormido todo el día Ese gato Muy dominó Ese gato ¿En qué parte fue esa luz? La luz en Japón Y Chile Hubo la luz Hubo una luz En Japón Y otra en Chile Veo acá Marcelo Rivero También dice Vamos arriba Cáele eso Arriba Dejando like Por favor Apoyando el canal Para que si llegue A más personas Así que amigos Agradecemos la participación Los invitamos A que nos sigan ahí Tanto en la música Como en el canal De Acane Un abrazo grande Déjenme ahí su comentario En el video Para que tenga ahí Algún mensaje De ustedes Sí Para saber Quién está Siguiendo Así que amigos Muchas gracias Un abrazo grande Y ya nos veremos Con más noticias Hasta pronto Que estén todos muy bien Adiós